Y de nuevo a la costa, hoy Andalucía Directo hace historia, por primera vez en directo desde la playa de la Flecha, esta playa paradisiaca de la costa onubense, entre Cartaya y Lepe, estamos Lorena Caballero ya, bueno, desembarcando casi. A punto estamos de desembarcar en esta flecha, vamos a llegar a la punta de la flecha, en la desembocadura del río Piedra con el océano Atlántico, todo un paraje natural, toda una maravilla que es preservada por los onubenses como un auténtico tesoro. Vamos a disfrutar de ella, vamos a venirnos y a disfrutar de este paraje natural que es impresionante y que gracias a Dios podemos disfrutar y que además, como tú bien dices, que hacemos historia, porque hemos grabado muchísimos reportajes aquí, pero nunca habíamos estado en directo. Vamos a mirar a la cámara y a disfrutar y que se venga Pepe, por Dios, que nos ha estado acompañando durante todo el trayecto. Un aplauso para Pepe. Que como se va del barco no nos vamos nadando. No hombre, no se va, no se va. Bueno, que nos quedamos aquí, que es un paraje natural que hay que visitar, ¿verdad Pepe? Esto hay que visitarlo porque el paraje natural que tenemos aquí en El Rompido es único, porque yo creo que hay pocos parajes naturales como este en España. Hace muchos años todo esto que estamos aquí, ahora mismo donde estamos, Paz, era agua. Era agua, no se decía. Era agua antes. Esto por aquí era mar, era todo mar. La flecha ha ido creciendo todos los años, 35, 37 metros, y mira dónde estamos. Ahora cuando vayamos para arriba os voy a enseñar cuál era la flecha antigua por donde estaríamos nosotros a Faena al mar. Y qué bien que sigamos disfrutando de este paraje natural. Bueno, ¿qué os parece a vosotros, a los turistas, a los veraneantes, que podéis disfrutar de este rinconcito con nosotros en directo? Impresionante. Impresionante. Llevamos 14 años aquí y cada 10 años nos han demorado más esto. En Asturias. ¿Es de Asturias? Una maravilla. Una maravilla. De Asturias, es una maravilla. No, yo soy de Bilbao. De Bilbao, ¿no? Ella es de Bilbao, vaya por Dios. No pasa nada, es igual. ¿Qué te parece? Estás vista. Esa maravilla. Yo estoy enamorada de ella. Por eso venimos tantos años. ¿Os quedaríais a vivir, no aquí, no? Pues sí. Yo sí. Por lo menos hasta octubre y así, sí. Bueno, pues nos encanta, vamos a disfrutar y sobre todo, Paz, me gustaría hacer una señal de que nosotros hemos estado aquí, ¿no? A ver, besamos tierra, ¿no? Besamos suelo. A ver, hombre, hombre, no, pero... A ver, mira, está besando el suelo y está haciendo algo, a ver. Con esto vamos a terminar. Andalucía Directo, que ha estado aquí en Riguroso Directo, que hemos hecho muchas cosas, pero nunca hemos estado aquí en Riguroso Directo con nuestros compañeros, con todo el equipo de producción que ha hecho esto posible, que disfrutamos de esta maravilla, de este paraje natural, una playa virgen que se guarda como un tesoro, pero que hay que seguir disfrutando. Muy bonito. Bueno, Lorena, pues ahí te dejamos a seguir en esta flecha y buen viaje de vuelta, ¿eh?